A ver, me habla, digamos, de la selección de nosotros, y el equipo de nosotros, de pronto algo, pero... ¿Qué piensas de la selección de Colombia? Pues en este momento, como está jugando, creo que está muy bien. Está bien, ¿cierto? Sí. Sí, ganaron contra mi país en amistoso. Ajá, ajá. Sí, ¿y qué creen? ¿Que van a ir lejos al mundial o hasta qué? Pues, según pronósticos, dicen que nosotros, de pronto, alcancemos a llegar a la segunda vuelta, porque hay equipos muy duros. Pero piensa octavos, a cuartos, semifinal. No, semifinal. Semifinal, sería chévere. No, pues si... Si lo logramos en la pasada, en este sí, porque mira la goleada que le hicieron a Argentina, y es uno de los principales rivales para Colombia. Sí, en España está muy bien. Podemos pasar, tenemos capacidad. Es que, según lo que dicen, digamos, Colombia está muy bien porque tiene muy buenos jugadores y están en equipos, digamos, de muy alta categoría. Sí. Por decir algo, Argentina, según cuentas, Argentina solamente lo está haciendo Messi. Sí, es verdad. Sí, sí. Ni Messi, qué goleada. No, pues es que Messi no estaba jugando. No, pero... Ah, luego jugó en el supermercado. Por eso él estaba de espectador y cuando llevaban cinco goles, él se fue del palco. Sí. Sí, él salió. ¿Y qué jugador de Colombia es favorito de ustedes? Falcao, para mí. Para mí hay dos, tres jugadores. Está Falcao, está James Rodríguez. Y ahora que ya puede jugar con el grado. Sí. ¿Y quién creen que va a ganar la Copa del Mundo? Porque hay mucha gente. Ah, nosotros. Esos manizales enduro. Esos manizales enduro. Es una competencia de... No ciclo, no ciclo montañismo, sino ciclo enduro es porque cemento. Eso ya... Pero es lo mismo como decir ciclo montañismo. Ah. Se están haciendo acá, se están haciendo principales tornotos. Esos es un campeonato mundial. Sí. Viene gente de muchas partes. Ah, no está. Entonces, ¿qué equipo piensan que va a ganar el mundial? Nosotros. ¿Colombianos? ¿Colombianos? Hay que pensar en el país, como así. ¿Y otro favorito aparte de Colombia? ¿Otro favorito? Sí. No, pues está el de ustedes, Francia, Alemania, eh... Y España, como dices, ¿verdad? España, es muy bueno. Ah, listo, entonces, muchas gracias. Ok. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, les tengo una pregunta sobre su equipo. ¿Son de Colombia, ¿me crees? Sí. Bueno, ¿qué piensan del equipo de Colombia? ¿Les parece que juegan bien el fútbol o para la Copa del Fútbol les va bien o les va a jugar mal? Pues nosotros no sabemos mucho de fútbol, pero teniendo en cuenta el rendimiento del mundial pasado, me parece que les va a ir bien y yo creo que tuvieron tiempo para entrenar. ¿Sí? Sí, ¿para qué? Sí, pues han cambiado como algunos jugadores y eso, entonces tienen como la oportunidad de explorar nuevas técnicas, como quisieran. Sí. Entonces pueden... Sorprender. Sí, pueden sorprender en algunas nuevas cosas. Sí, exacto. Ah, y para el mundo de artesan que vienen hasta donde, ¿saben que hasta los estados, los cuartos, no se les llegaban en la final o...? Bueno, la vez pasada, ¿no? Hasta la final, o a la semifinal, efectivamente. Pero acá no, no, solo hasta la final. Hasta donde lleguen, igual los vamos a apoyar. Yo creo que lo más probable es que lleguen a cuartos y ya... Él es más pesimista, pero por alguna razón pueden llegar a semifinales, pero no más allá de eso. Sí, es que estadísticas demuestran, o sea, probabilidades que sí, tal vez van a cuartos entre contra Brasil o Alemán, que no es complicado, pero es posible. Sí, es bastante complicado, pero es posible. Sí, ¿y qué es un jugador favorito de Colombia o...? Pues yo no veo tanto fútbol, pero como el que todo el mundo ama, que es James. Sí. A ver, ¿para eso de...? Sí. No, pero también está más como la justina por el arquero, ¿sabes? Sí, el arquero. Sí, sí. Es un buen transeñista, ¿cierto? Sí, el falcao. Sí, el falcao en Monaco. ¡Alice, te doy muchas gracias! Vale, gracias. Bueno, pues nada, gracias. ¿Cómo se llama? Sí. Alistar los autores. Alistar los autores. No sé, qué es. Bueno. Ok. Voy a hablar del equipo de Colombia. ¿Qué pensáis? ¿Equipo de Colombia en Colombia? Sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? Sí, ya que en Colombia es el... ¿Vale? 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 Sí. ¿Vale? Vale? ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿Vale? pues se ve que han progresado cada día por el resto de ellos se ve que han progresado bastante Y sobre el Mundial, que piensa del Mundial para llegar a ellos? No, es que el Mundial lo vamos a ganar, los colombianos, claro ¿Qué jugadores les gusta más de su equipo? A mí personalmente me gusta mucho el porter, David Espíritu Ya, pues, Jamer Rodríguez, David Espíritu Sí, a mí se pone igual, ya Jamer Rodríguez se ha visto en el país ¿Falca o no les faltan? No, sí, es un excelente usado, pero no La capacidad de hoy en día que se le está viendo a Jamer, es un problema de atención ¿Qué se llama? Adel Moreno Adel Adel ¿Soy de Venezuela o de Colombia? De Venezuela De Venezuela Bueno, ¿Qué piensa del equipo de Colombia para el Mundial? ¿Para que tienen buenos equipos, más o menos? Equipos buenos Sí Hay buenos jugadores Sí ¿Y para el jugador le gusta más de Colombia? James 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 para el Mundial ¿Qué piensa que para el Mundial me hará osados, primer turno, bajo? Puede pasar, puede llegar lejos ¿Puede llegar lejos? Sí, claro Son buenos jugadores, tienen buena fero, buena defensa, buen medio campo, buenos delanteros ¿Ganar la defensa o tampoco? Pues tienen chance, mientras que estén compitiendo tienen chance de quedar campeones ¿Y de Venezuela, el equipo de Venezuela? La mejor selección, un día vamos al Mundial Próximo Mundial vamos porque tenemos un buen equipo ¿Y si es un jugador favorito de Venezuela? De Venezuela, sí, Tomás Rincón, el que juega en el Torino Ah, bueno, yo lo sabía Bueno, muchas gracias a todos Hasta luego Hasta luego ¿Te llamas? Laibe González ¿Sí? Yo Laibe González Laibe ¿Eres para el fútbol? ¿Le gusta el equipo de Colombia o...? Claro, sí, claro Si para saber, entonces, ¿Usted cree que en el Mundial ellos van a ir lejos o...? Si Dios quiera, vamos a ir lejos, vamos a ir lejos Ojalá Dios quiera nos traeramos esa copa, esa copa linda, ¿no? Sí ¿Pronósticos? ¿Minatuno, cuajos, final? No, pues si Dios quiere, vamos a todas, vamos a todas Vamos a ir a la final si Dios quiere Uy, claro, vamos a ganarlas todas Llegó el pitazo final ¡COLOMBIA! 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 ¡CAMPEÓN DEL MUNDO! ¡COLOMBIA! 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 PORARO! ¿Qué jugadores les gusta más? ¡CAMPEX y cuadrado! ¿CAMPEX y cuadrado? ¡COLOMBIA! ¡COLOMBIA! ¿Y usted? ¡COLOMBIA! ¡COLOMBIA! ¿Y qué piensa de Pecky Armand? De mejor técnico que ha tenido las selecciones de nosotros. ¿Señor mejor? Ah, listo. Ah, listo, muchas gracias. Gracias. Ahora toca mi opinión a mí sobre el equipo nacional de Colombia. Y entonces, pues la verdad, primero hay que precisar que siendo francés, la verdad le voy más a mi país. Obviamente respeto el país donde estoy, me gusta incluso tal vez más el país donde estoy, en Colombia. Pero el fútbol es como un familiar, o sea, aunque no te guste el familiar, igual es lo tuyo. Entonces me parece que cuando veo jugando a Francia es como lo mío jugando, mientras que cuando juego a Colombia no me siento tan identificado. Entonces obviamente soporto Colombia, si está Colombia jugando contra Alemania, pues de una vez le voy a Colombia. Pero no sería tan feliz, o sea, no estoy tan feliz cuando gano a Colombia, tampoco estoy... Pues sí, estoy ahí, bueno, chévere. Pero cuando gana Francia, si ahí estoy con más, no sé, vibra. Entonces, sí, entonces no es tan fácil olvidar su primer país. El que soporte cuando era joven, viéndolo en la tele y cambiar así de un día al otro, no, no es tan fácil. Entonces, Francia a Colombia le voy un poco más a Francia, la verdad, que a Colombia. Pero bueno, no me maten por eso, igual me gusta Colombia mucho, pero el equipo nació un poco menos. Y pues tampoco no me gusta, pero un poco menos que Francia. Pero entonces, los jugadores que más me gustan, pues sería mi primer jugador favorito, Falcao. Porque Falcao es bueno y humilde, eso me gusta, me cae re bien. Mientras que, por ejemplo, James, que es bueno, muy bueno, mejor que Falcao, incluso es el mejor colombiano. Bueno, lo sabemos muy bien, pero me parece un poco más caprichoso, un poco más pelión. Y muchos en YouTube, no sé por qué, me dicen, ah, Zidane no puso a James cuando está en Madrid. Pero yo no tengo nada que ver, ni soporto a Zidane en el Madrid, porque Madrid no es mi equipo, es Francia. Entonces, no, no tengo nada que ver con esto. Y sí, entonces, pero aparte de este evento, de este acontecimiento con Zidane, que no me importa ni nada, me parece que igual sí, James es un poco caprichoso. O sea, me parece que cuando se va del estadio, cuando juega a Colombia, y él se va para ser sustituido, no está nunca feliz. Otro que me queda un poco mal es Cuadrao, que me parece un poco pelión. Siempre queda un partido y está empujando a alguien o haciendo algo mal, aunque claro, es muy bueno también. Entonces, sí, sería Falcao mi favorito y Ospinao también, que me parece humilde, tranquilo. Serían mis dos favoritos. Y pronósticos para el Mundial los veo en cuartos de final. Entonces, obvio que la pueden ganar, pero no creo. O sea, no quiero ser malo, pero si ni veo a mi equipo ganar, pues tampoco voy a Colombia, aunque no quiero decir nada de mis pronósticos. Pero hay que ser realista. En los videos, pues todos van a ganar, pero fue la emoción que habló. Pero hablando de manera neutra, no creo que gane Colombia. Yo creo que la ganar como España, de nuevo. Brasil también puede ser. Alemania no creo, Francia tampoco. Y Colombia tampoco, aunque creo que cuartos y ya sería muy bueno. Bueno, ya, se acabó. Entonces no me maten si no soy tan hincha del equipo, pero soy tan hincha, eso sí, del país. Llegó el pitazo final, Colombia, 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 campeón del mundo. Colombia se corona en el Mundial de Brasil. Una historia impensada hace un mes atrás. El seleccionado colombiano cumpliendo un sueño. El abrazo con Pekerman y el título más que merecido para una generación que pasará a la historia del deporte colombiano. El seleccionado de Colombia ha llegado a Brasil con una meta que pocos le creían. Ahora se les cumple, serán coronados en segundos nada más. Y levantarán ese bello trofeo diseñado por Silvio Gachariga. La selección Colombia en lo más alto del mundo del fútbol. Colombia es campeona del mundo. Se vivirá un carnaval interminable. Una fiesta sin fin en territorio colombiano. Y se lo merecen, sí, señor. Han dejado mucho sudor en las canchas brasileñas como para merecer este festejo. Para alzar la copa y que sus calles ahora revienten de alegría. ¡Suscríbete al canal!